Gracias. Probabilidades y estadísticas. Pregunta número 1. En la tabla adjunta se muestra la distribución de escala de valoración de las notas de los estudiantes en un curso. Vemos, hay una tabla de las notas, el 1, tenemos del 1 al 7 en este caso, y la cantidad de estudiantes en cada una de las secciones, insuficiente, suficiente, bueno, muy bueno. Nos preguntan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se deduce de la tabla? La primera, hay 11 estudiantes que obtuvieron una nota mayor o igual a 5. Veamos eso. 11 estudiantes que obtuvieron una nota mayor o igual a 5, es decir, mayor o igual es que van de aquí hacia arriba, que justamente son 11 estudiantes, así que esa es correcta. Número 2. La valoración suficiente fue la de mayor frecuencia. Esto también es correcto, porque para ver que es la de mayor frecuencia, tenemos que ver que este número sea el mayor, y eso es correcto. Número 3, o sea, la letra C. Un 25% de los estudiantes fue valorado con un insuficiente. Para saber qué porcentaje es cada etapa, tenemos que saber el total de datos, que eso se saca sumando todas las frecuencias, que aquí tenemos 9 más 16 más 5 más 6, que nos da 36. Así que tenemos que insuficiente son 9, el total 36, que esto simplificando equivale a un cuarto, y que nosotros sabemos que un cuarto es igual al 25%, así que esa es verdadera también. Luego la D. Por lo menos un estudiante consiguió nota 7. Esto no lo podemos deducir. ¿Por qué? Porque solo sabemos que hay 6 estudiantes que obtuvieron nota entre 6 y 7, pero no sabemos el número exacto de estudiantes que obtuvieron una nota específica. Por lo tanto, por ejemplo, estos 6 pudieron haber obtenido todos una nota 6, y está totalmente validado. No podemos saber específicamente. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta, que es falsa, o que no podemos obtenerla. Y bueno, y para completitud del ejercicio, dice, hay 27 estudiantes que lograron a lo menos un 4. ¿Qué quiere decir esto? Que son los estudiantes que superaron la nota 4. A lo menos un 4, que es decir, son todos los que están aquí. Ya teníamos 11, sumamos 16, nos da los 27. Así que esa también es correcta. Vamos a la siguiente. El dinero que tiene reunido en total 3 amigas es 210.000. Se sabe que Claudia aportó el doble que María, y que Jasna aportó el doble que Claudia. ¿Cuál es el promedio de dinero aportado por Claudia y Jasna? Llamemos C, M y Y a lo que aportó Claudia, María y Jasna. Primero nos dicen que Claudia aportó el doble que María. Es decir, Claudia aportó dos veces lo que aportó María. Y que Jasna aportó el doble que Claudia. Así que Jasna es igual a dos Claudias, pero Claudia es dos veces María. Así que tenemos cuatro Marías. ¿Qué otra cosa sabemos? De que en total las tres, es decir, Claudia más Jasna más María, son 210.000 pesos. Con el dato que nos dan. Entonces, reemplacemos. Saquemos cuánto aportó cada uno. Nosotros sabemos que Claudia es dos veces María, y que Jasna es cuatro veces María. Y aquí tenemos otra María. Y esto es igual a los 210.000. Aquí tenemos dos, cuatro, cuatro, seis, siete Marías. Es igual a 210.000. Entonces, María aportó 30.000. Ahí. Claudia es el doble de María, por lo tanto aportó 60.000. Y Jasna es el doble de Claudia, por lo tanto aportó 120.000. Pero ahora, ¿qué nos estaban preguntando? ¿Cuál es el promedio de dinero aportado por Claudia y Jasna? Entonces, ¿qué queremos sacar? Claudia más Jasna, dividido en dos. Claudia más Jasna son 60 más 120, que nos da 180. Así que tenemos 180.000. Y esto dividido en dos, nos da 90.000. Que es la alternativa A. Esto era como más o menos un sistema de ecuación. Pero al final, aplicando la estadística del promedio. 53. En la siguiente tabla se muestra la distribución de edades en años. De un grupo de niños. Ya tenemos en la edad dos, que tiene cinco niños, tres, cuatro, cinco, etc. ¿Cuál es la mediana de la edad de este grupo de niños? Veamos. ¿Cuántos niños tenemos? Si sumamos esto, cinco más seis, más nueve, más tres, nos da 23 niños. ¿Cuál era la mediana? La mediana es el dato que tiene la posición en medio. Por lo tanto, si son 23 niños, la mediana está posicionada en 23 más uno, dividido en dos. Veamos que esta es la fórmula de mediana. Esta es la posición de la mediana. 23 más uno es 24, dividido en dos, 12. Busquemos dónde está el 12. Aquí tenemos 5. Acá tenemos 11. Entonces, como hasta aquí ya no está el 11, o sea, hasta aquí no está el 12, vemos el siguiente. Aquí tenemos 20. Pero el 12 está aquí. Aquí está la posición 12. Por lo tanto, la mediana son 4 años, porque en la posición 12 se ubica en la edad número 4. Aquí, 54. En la tabla junta se muestra la distribución de las horas de suministro eléctrico en un grupo de casas de una villa. Ahí tenemos nuestra tablita. Y nos dan que la cantidad de casas son PQR, son desconocidas. Veamos. Se sabe que el promedio, la mediana y la moda de las horas sin suministro eléctrico son iguales. Y que hay un valor único para la moda. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa las condiciones dadas? Es decir, si se fijan en los gráficos, tenemos PQR graficados. ¿Qué es lo primero que tenemos que notar? ¿Y qué es lo más fácil de ver? Que haya un valor único para la moda, este dato, es que solo un dato debe sobresalir de los otros dos. Debe haber un dato mayor. Por lo tanto, descartamos al tiro la A. Descartamos al tiro la C. Porque en este caso son todas iguales. Por lo tanto, no hay moda. Y en este caso, podríamos decir que hay dos modas. Por lo tanto, descartamos. Porque hay una única. En el B es notorio que la moda es este. Y en el D es notorio que la moda es este. Pero ahora vamos a ver lo siguiente. Nos dicen que el promedio, la mediana y la moda son iguales. Pero, ¿qué pasa aquí? En el gráfico D se ve claramente que la tendencia es a subir hacia allá. La mediana siempre se ubica en el dato medio y el promedio ahí va variando. Pero la cosa es que en este gráfico, como está más tirado hacia arriba, no es concluyente de que la mediana y el promedio estén justamente donde está la moda, que es aquí. Porque nos dicen que el promedio, la mediana y la moda son iguales. Pero en cambio, en este gráfico sí podemos concluirlo. Porque la mediana, si estos dos son iguales y este sobresale, sí o sí la mediana se va a encontrar aquí. Y además, como también son iguales, también vamos a encontrar el promedio aquí, en este. Y como están en el mismo número que la moda, este es el gráfico que representa mejor la situación. También a esto pueden ponerle números y ver qué pasa. Vamos a la 55. Así que, considerando un grupo de datos numéricos, si P es el percentil 45 de estos datos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se puede deducir? ¿Cuál es el objetivo de esta pregunta? Ponernos en casos extremos. ¿Cómo es decir que este grupo de datos es igual a 1? Que hay un dato. ¿Qué pasa en el caso que hay un dato? Cuando hay un dato solamente en el grupo numérico, ese dato representa todos los deciles, todos los percentiles, todos los cuartiles. Ese dato es todo. Entonces, decimos que P es el percentil 45 de esos datos. Es decir, tenemos que ese dato es este. Nos dicen, P es mayor al percentil 40 de esos datos. Esta es falsa, porque como decimos que solo hay un número en nuestro conjunto de datos, podemos decir que entonces el percentil 40 es igual al percentil 50. Perdón, al percentil 45. Por lo tanto, no se puede deducir, porque hay un caso, que es este que nos estamos poniendo, en que no es así, no se cumple. Luego nos dicen, la mediana del grupo de datos es mayor que P. Esto también es falsa por la misma suposición. La mediana va a corresponder al percentil 50, pero siguiendo esta misma afirmación, también va a ser igual, no es mayor. La C, P es menor que el tercer cuartil. El tercer cuartil equivale al 75%, que es lo mismo que el percentil 75, pero seguimos con la misma idea. Todos los percentiles, como solo hay un número, todos los percentiles son ese número, así que no es menor, es igual. Y por último, la media aritmética del grupo de datos es mayor que P. Pero otra vez, estamos en el caso en que todo es igual, por lo tanto, no es mayor. Y así, en este caso extremo, se concluye de que no es ninguna de las anteriores, porque encontramos un caso en el que no se pueden deducir las afirmaciones de arriba. Esa es la idea de este problema, que no en todos los casos funcionan. ¿Ya? Vamos a la 56. En la tabla adjunta, se muestra una distribución de ingreso promedio familiar, IPF, de un grupo de familias de una pequeña localidad, en la que el IPF se calcula como el ingreso total de la familia, dividido en el número de integrantes. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestra tabla. Para una familia de N integrantes, con un ingreso total de 300.000, ¿qué condición debe cumplir N, es decir, el número de integrantes, para asegurar que el IPF de esta familia pertenezca al intervalo en el que está el percentil 50 de los datos? ¿Ya? Recordemos, ¿cuántos datos tenemos aquí? ¿Cuánto es la frecuencia? Tenemos 100, 170, 220, 240, si no me equivoco son 250 datos los que tenemos aquí. O sea, encuestamos a 250 familias. ¿Ya? Y en esos otros tenemos que ver dónde está el percentil 50. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sacamos el percentil 50? Si no me equivoco es, vamos a escribirlo aquí, percentil 50. ¡Ay! Es igual al número 50 por el total de datos, 250, más 1, dividido en el número de datos. Si no me equivoco es 100. A ver, espérenme un zoom. Ahora sí, es 100 el 1, eso no va. A ver, vamos a escribirlo aquí. 50 por 250, dividido en 100. Entonces aquí eliminamos los 0, se va a esto, se va a este, se va a este, y nos queda 25 por 5, y esto nos da 125. Por lo tanto, el percentil 50 está en la posición 125. ¿Dónde está eso? Si os fijan, aquí tenemos 100, y luego 100, y luego acá tenemos 170. Por lo tanto, el 125 está ubicado en este intervalo, que es el 50, 75. Por lo tanto, para estar en ese intervalo, que es el 50, 75, tenemos que ver que el ingreso de la familia, que eran los 300.000, se divida tal que entre en ese intervalo. Vamos a hacerlo el mínimo y el máximo. Para que sea el mínimo, es decir, que los 300.000, dividido en n, sean el mínimo del intervalo, que son los 50.000, entonces n tiene que ser igual a, si no me equivoco, es 6. Puesto que 50 por 6 nos da 300.000. Y ahora vamos a ver que esté en el tope, es decir, 300.000 dividido en n, sea igual a 75.000. Y de nuevo, resolvemos esa ecuación, que sería, al final nos queda 300, dividido en 75, que nos da 4. Por lo tanto, 6 y 4 son los límites de este intervalo. Por lo tanto, la respuesta es que n, uy, es que n debe estar entre 4 y 6, para estar en el intervalo del percentil 50. Así se resolvía este ejercicio. Vamos al siguiente, al 57. Tenemos un gráfico de cajibote, o ahora le llaman aquí, diagrama de cajón. Entonces nos dicen, el diagrama de cajón adjunto representa la distribución de las edades en un grupo de personas. Y vemos que hay 8, 13, 14, 18, 20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se deduce del gráfico? Vamos a ver. La A. Las personas menores de 13 junto con las mayores de 18 equivalen a un 50% del grupo. Esta afirmación es la más confusa, pero es falsa. Uno puede pensar que es verdadera. ¿Por qué podría pensar que es verdadera? Porque si conocemos el flujo de caja, sabemos que aquí, ahí estoy con otro lápiz, esto de aquí hasta aquí es el 25%. Y de aquí hasta aquí es el 25%. Por lo tanto, sería lógico pensar que a los de abajo de 13 más de 18 suban 50. Pero no. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del dato, los menores de 13 y los mayores de 18. pero ¿qué pasa si hubiéramos tenido un conjunto como 8,9,10,13,13,13 por ejemplo, y que recién este 13 sea el que está aquí, estaríamos ignorando estos dos 13 al decir los números menores a 13. Y esto no representa el 25%, puesto que esto es el 25%, todo esto. Y voy a pasar lo mismo al otro lado. Por lo tanto, si esto dijera, en vez de menores a 13, dijera los del cuartil, estaríamos en lo correcto. Pero en este caso no. Así que cuidado con eso. Mucho cuidado. Pónganse en caso en estos ejercicios. Esa es falsa. Ninguna persona tiene 19 años. Esta también es falsa porque existe la posibilidad de que aquí justo que haya una persona de 19. Como igual que no. Pero como en este gráfico nos muestran los datos que hay dentro, también es falsa porque no podemos saberlo. No podemos deducirlo. Luego, hay una sola persona que tiene 8 años. Esta también es falsa porque pasa lo mismo que este ejemplo. Podemos tener un grupo que sea 8, 8, 8, 8, 10, ta, 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 ta. Aquí tenemos 3. Pero esto sigue siendo este mismo gráfico porque la idea, lo único que nos dice es que empezamos con un 8. Pero no nos niega que después hayan más 8. Por lo tanto, eso también es falsa y nos queda la última que por descarte es la correcta. ¿Pero por qué es la correcta? Porque por definición para construir un gráfico de caja necesitamos 5 datos. necesitamos el valor mínimo, el primer cuartil, el segundo cuartil o mediana, el tercer cuartil y el dato máximo que son los 5 datos que sí o sí necesitamos para construir el gráfico de caja. Si no tenemos alguno, no es posible construirlo. Así que esta sí se deduce y sí podemos afirmarla. Y así se resolvía este ejercicio. Vamos a ver a 58. Empezamos con probabilidades. Nos dice, al lanzar un dado cargado numerado del 1 al 6, la probabilidad de que salga un número par es el doble de la probabilidad de que salga un número impar. Si se lanza este dado, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número impar? Ya. ¿Qué es lo que nos dice? Que la probabilidad de que salga un par es igual a dos veces la probabilidad de que salga un impar. Es decir, que es más probable que nos salga un par a que un impar. Bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Nosotros sabemos que en un dado solo dos posibilidades, que salga par o que salga impar. Es imposible que nos dé otra. Por lo tanto, la probabilidad de que salga un par más la probabilidad de que salga un impar es igual a uno porque no hay otra posibilidad. Sabemos cuál es el valor de esto, que es justamente lo que está arriba. Dos veces la probabilidad de que sea impar. Le sumamos la probabilidad de que sea impar que teníamos de antes y esto es igual a uno. Sumamos esto, tenemos tres por la probabilidad de que sea impar igual a uno y pasamos dividiendo y obtenemos finalmente que la probabilidad de que sea impar es igual a un tercio. Y esa es la respuesta correcta. Si se fijan antes, la respuesta si el dado no hubiera estado colgado, habría sido un medio. Ahora se redujo, pero no se redujo a la mitad de un medio, habría sido un cuarto. para que no hubieran ese es el pequeño detalle. ¿Por qué alguien había pensado si uno es el doble del otro me lo disminuyó a la mitad, por lo tanto un cuarto? No, eso está mal. Hay que hacer este cálculo porque no se sabe si hay que hacerlo para comprobar la lógica. ¿Cómo podíamos verlo de otra forma esto para quienes no quisieran hacer el cálculo? Tener un dado cargado es lo mismo que tener repetidos los números están cargados. Entonces, como aquí teníamos cargado a los pares al doble, es como que tuviéramos este caso. Un dado que primero está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, cargado al doble a los pares es tener 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Entonces, aquí si se fijan tenemos 9 posibilidades, pero ¿cuántos impares tenemos? 1, 2, 3. Por lo tanto, de los 3 impares tenemos 9 casos totales, que los simplificamos y nos da un tercio. Ahí está la comprobación de por qué da eso. Eso como datos y pueden usar de las dos formas, ponerse en el caso o calcularlo. Da exactamente el mismo resultado. Vamos a la 59. Nos dicen, en la tabla adjunta se muestra la distribución de los puntajes obtenidos por todos los estudiantes en un curso en una prueba y vemos que tienen de puntaje 10 hasta el 70. Si se selecciona al azar a un estudiante de este curso, ¿cuál es la probabilidad de que tenga a lo menos 40 puntos? Es decir, que su P tenga 40 o más. Primero veamos los casos totales, que es sumar toda la frecuencia. 2 más 4 más 10 más 8 más 14 más 4 más 3 nos da 45. ¿Y cuántos estudiantes tenemos que superaron, tuvieron o superaron los 40 puntos? Son todos estos 8 más 14 más 4 más 3 que nos da 29 estudiantes. Por lo tanto, si lo escribimos como formalmente, lo que estamos buscando es la probabilidad de que el puntaje, vamos a llamarlo puntaje, sea mayor o igual a 40. Eso significa a lo menos, mayor o igual a 40. Y eso es casos favorables, que son 29, dividido en casos totales, que son 45. Y esa es la respuesta perdón, la ha hecho un tema a la 29, la letra D. Vamos a la 60, estará bien rapidita. En un vaso de cartas de NYPE inglés, que son 52, cartas, 13 de ellas son de trébol, ¿cierto? Eso es lo común. Si se extraen del vaso dos cartas al azar, una después de otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean de trébol? Ya. Ya. Primero, vemos que aquí vamos a, tenemos un mazo de cartas donde tenemos 52, 52 cartas, de las cuales 13 son de, vamos a hacer un trébol ahí. No, mejor no. Vamos a ponerle un trébol. Entonces, ¿qué pasa? Para la primera vez que nosotros sacamos una carta, tenemos 13 casos favorables y 52 casos totales. Esta es la primera sacada. Ya, entonces nosotros sacamos una carta. luego nos dicen que vamos, por lo tanto, nuestro total en la segunda sacada va a disminuir a 51. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros sacamos una carta, o sea, de este total se fue una carta para afuera y nos quedamos con 51. ¿Y qué pasa con las cartas de trébol? Como estamos viendo que la probabilidad es que ambas sean de trébol, nosotros esperamos de que en la primera sacada se salga también una de trébol. Por lo tanto, mis casos favorables se disminuyen a 12. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Como estos sucesos son simultáneos, lo que va a corresponder es una multiplicación. Así que, por descarte, viendo lo que acabamos de hacer, se va la B porque ahí tiene un 52, se va la C porque tiene un 13 y un 52, se va la D porque aquí tenía un 13 y un 52 y una suma y aquí está. Estas dos alternativas solo cambian el símbolo, pero como dijimos, estos eventos son simultáneos, por lo tanto, es la A, la alternativa correcta. Luego, vamos a la 61. Un estudiante contesta una prueba en la que cada pregunta tiene cinco opciones y solo una de ellas es la correcta. Nos dice, si responde las tres últimas preguntas al azar y de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad de tener estas correctas? Ya, como esto es un proceso independiente, cada pregunta es aparte. Ya, por lo tanto, en la primera pregunta, si la lanzamos al azar, nosotros sabemos que solo una respuesta es la correcta, por lo tanto, nuestro caso favorable es uno y nuestro caso total son las cinco opciones. En la pregunta dos pasa lo mismo y en la pregunta tres es el mismo caso. ¿Cuál es la probabilidad de tener estas tres respuestas correctas? Como son eventos independientes, tenemos que tomar todos estos y multiplicarlos, porque la respuesta que yo tuve en la primera no importa lo que tuve en la segunda y al mismo tiempo tampoco importa lo que tuve en la tercera. por lo tanto, como son procesos independientes, la correcta ¿conse llama esto? Por decirlo así, la correcta operación es la multiplicación y eso es justamente elevar a tres. ¿Ya? Porque tendríamos un quinto por un quinto por un quinto que es uno por uno hay un cinco uno cinco elevado tres veces cada uno. Y la respuesta es D. Vamos a la siguiente pregunta. Una persona dispone de doce lápices de distintos colores para dibujar un adorno que pegará en el mono. Este adorno está formado por ocho cuadrados como el que se representa en la siguiente figura. Ahí tenemos los ocho cuadrados. Cada cuadrado debe ser pintado con alguno de los lápices y dos cuadrados seguidos no pueden ser pintados del mismo color. ¿Ya? ¿Cuántos adornos distintos con las características antes mencionadas se pueden formar? ¿Qué está pasando aquí? Nos dicen tenemos estos ocho cuadraditos y tenemos doce lápices. Además cada cuadrado debe ser pintado con alguno y dos cuadrados seguidos no pueden ser pintados del mismo color. Entonces vamos a observar. Si el primer cuadrado yo lo pinto de rojo el segundo cuadrado el rojo es uno de mis doce colores por lo tanto aquí puedo usar cualquiera de los doce en este caso elegí el rojo pero como el segundo cuadrado no puede ser azul digo no puede ser rojo entonces yo no puedo usar mis doce colores puedo usar once ¿por qué? porque yo saqué al rojo de mi selección por ejemplo lo pinto azul ¿qué pasa en el siguiente? en el siguiente como no pueden ser seguidos los colores yo ahora no voy a poder usar el azul pero sí puedo usar el rojo por ejemplo podría volver a pintarlo rojo o podría usar otro color y pintarlo verde tengo todos mis colores excepto el azul por lo tanto sigue siendo once colores solo quité uno y así va a pasar con todos por lo tanto en cada cuadradito yo puedo usar once colores ¿por qué? porque estoy quitando el que usé anteriormente porque nada me dice que yo no pueda volver a pintar de rojo o de azul solo me dicen que no lo use si está en el anterior por lo tanto la respuesta como ven es un doce y luego todos los cuadrados números once por lo tanto la respuesta es la de vamos a la sesenta y tres ¿cuántas palabras de cuatro letras en total con sentido y sin él se pueden formar con las letras de la palabra cuaderno si las letras no se pueden repetir entonces aquí ¿qué tenemos? tenemos un casillero con cuatro espacios uno, dos, tres, cuatro las letras no se pueden repetir pero veamos cuántas letras tenemos tenemos un, dos, tres, cuatro cinco, seis, siete, ocho tenemos ocho letras y si se fijan en este caso no tenemos letras repetidas lo que es muy favorable para nosotros ¿por qué? porque en este casillero podemos usar cualquiera de las ocho letras podemos usar la C, la U, la A, la B cualquiera en el siguiente como nosotros ya usamos una letra nos quedamos sin esa la sacamos por lo tanto en el siguiente solo podemos ocupar siete donde también se va otra letra en la siguiente podemos ocupar seis y por último cinco y esto como termina hasta acá no es un factorial esto no es ocho factorial porque nos sigue el cuatro por tres por dos por uno sino que aquí debemos calcularlo ¿cómo lo calculamos? bueno, así fácilmente podría ser pueden calcular esto que esto es cincuenta y seis esto es treinta y aquí es cincuenta y seis por tres por diez que nos da mil seiscientos ochenta o la otra opción para no calcular este gran número es ver las alternativas no puede ser ocho factorial por lo que dijimos no hay el resto del factorial lo otro que podría haber esta alternativa perdón ahora sí esta alternativa estaría correcta si dijera ocho factorial dividido en cuatro factorial porque ahí ese cuatro factorial está sacando el resto que está aquí pero como no lo tiene está incorrecto el cuatro factorial no tiene sentido setenta si se ven es muy poco para esta multiplicación treinta y dos lo mismo así que por descarte y viendo que esta es una multiplicación bien grande era la e si no querían hacer este cálculo grande vamos a la siguiente Jacinta tiene ocho libros de matemáticas siete de literatura y diez de biología de cuántas maneras puede escoger dos libros de cada disciplina para llevarlos al colega ya ¿qué pasa aquí? ¿qué estamos haciendo aquí? tenemos un grupo de libros ocho, siete y diez y nosotros estamos escogiendo dos así que ahora nos fuimos a conteo ¿por qué? porque nosotros de un grupo estamos escogiendo estamos viendo de cuántas maneras podemos escoger ¿y qué pasa? como nos da los mismos el orden porque solo queremos llevar dos libros al colegio es una combinatoria ¿por qué no es una combinatoria? porque no me importa el orden no me importa si primero llevo uno de matemáticas y después uno de literatura o primero el de literatura y después de matemáticas lo importante es que elegí uno de matemáticas y de literatura no me importa en qué orden los escogí por lo tanto aquí estamos en el caso de una combinatoria ¿bien? entonces ¿cómo resolvemos este caso? tenemos los ocho libros de matemáticas los siete de literatura y los diez de biología de los ocho libros de matemáticas podemos escoger dos de los siete también podemos sacar dos y de los diez también podemos sacar dos podemos hacer combinaciones de cada una de las temáticas ¿ya? y eso es por qué porque nos están pidiendo dos libros de cada disciplina ¿no es? por ejemplo aquí podría haber sido la confusión de que estábamos sacando los libros totales pero no son de cada disciplina ¿ya? entonces yo estaba un poquito mal con decir uno de matemática y literatura da igual cuál de matemática escogí si elegí el matemática uno o el matemática dos o el matemática dos primero y el uno por eso son combinatorias y como estos son eventos simultáneos Jacinta está escogiendo los libros en el momento lo que corresponde aquí es multiplicación y además estos son sucesos además independientes que yo elija los libros de matemáticas es independiente de las que elija de literatura y por eso es multiplicación y la respuesta correcta sería la B y la última pregunta que nos queda nos dice en la siguiente tabla se muestra la información sobre una muestra de datos tal que M es un número real es decir aquí todos esos M son números reales y tenemos valores N ¿ya? ¿se puede determinar el valor exacto de M? si se sabe que M es igual a N o se conoce la frecuencia del intervalo de mayor frecuencia ya vamos a ir información por información se sabe que M es igual a N esto no nos indica nada ¿por qué? porque nosotros queremos saber el valor exacto el valor número y saber que M es igual a N no nos dice nada porque nos sigue dejando la incógnita lo único que podemos hacer acá es reemplazar los M por N pero nada más ¿ya? por eso esta respuesta no es suficiente por sí sola porque no nos indica mucho por lo tanto podemos sacar la 1 por sí sola y la cada 1 por sí sola luego luego la 2 se conoce la frecuencia del intervalo de mayor frecuencia valga la ¿qué significa esto? ¿cuál es el intervalo de mayor frecuencia? bueno esto va a depender mucho del intervalo mucho del valor de N pero la cosa es que por ejemplo si por ejemplo este fuera el valor el intervalo de mayor frecuencia y sabemos que por ejemplo esto mide 20 o sea esto vale 20 podemos decir ah entonces N es igual a 19 y sacamos el valor del intervalo ¿ya? y entonces ya sabemos eso y podemos sacar todas las frecuencias porque todas están en base a N pero eso ¿qué nos dice de M? nada porque no tenemos forma solo usando la información 2 no tenemos forma de asociar este N a los M así que esta información por sí sola no nos dice nada del valor exacto de N me descartamos 2 por sí sola se va y aquí viene lo bueno vimos de que nos faltaba una forma de relacionar ese N con los M y eso es justamente lo que nos da la información 1 que M es igual a N entonces si el número 2 nos da la frecuencia con la que podemos sacar el N y con el N sabemos que es igual a M obtenemos justamente el valor que estábamos buscando así que la respuesta es cada ambas juntas y así hemos terminado el modelo de matemáticas cualquier duda de este y los otros videos o las otras preguntas me las pueden dejar en los comentarios o preguntármela directamente si son del universitario ya están en los grupos que eso quiero desearles mucho éxito en la prueba a los que estén viendo confíen en sus conocimientos en sus habilidades esto es solo una prueba no mide cuál es su real conocimiento no mide sus capacidades porque ustedes son mucho más capaces de lo que va a medir esta prueba pero espero que todos consigan el puntaje que necesitan que quieren para la carrera que ustedes quieren estudiar mucho éxito a todos y que les vaya muy muy bien me despido y que ho y